Yo, chicos, estamos aquí con un nuevo video, bueno chicos, vemos en este nuevo video, esta vez sobre R0 y su segunda temporada, pero antes de empezar te pido que te suscribas al canal y activas el botón de la campanita para no perderte ninguno de mis videos, ya que subo video todos los días. De igual manera te paso a recordar que esta información es de suma importancia y te llega a aclarar dudas, te pido que dejes un real like y un comentario porque se agradece muchísimo. De igual manera te paso a recordar que si quieres saber sobre otra información de anime, no solamente de este sino próximos o en emisión, te pido que cheques el canal porque puede que te guste el video de hoy, puede que te guste el video de mañana, puede que te guste el video de ayer. Y los saludos de hoy son para Carlos Eduardo Torres, EJ Todo Lo Que Sea y Jonathan RG. Estas fueron las tres primeras personas que comentaron en el video pasado, si quieres salir saludando en el próximo video comentando el más rápido posible en este y saldrá saludado en el próximo, muchas gracias por comentar. Los saludos para los miembros van a estar a final de este video, ya que gracias son muchos y son muy difíciles de saludar, tú también te puedes ser miembro haciendo click en unirse aquí abajito, pero no es obligatorio. Bien, tal vez se pregunten por qué estoy grabando en otro lado y por qué tengo el micrófono tan pegado, es porque son las casi 4 de la mañana, o sea 3, este trailer que está aquí atrás es de R0, se estrenó hace unos minutos y eran las 3 de la mañana justamente aquí en México. Sí, de hecho desde aquí se puede ver que se subió hace 58 minutos. Así que por lo menos aquí ya están todos dormidos, es por eso que grabo tan pegado al micrófono para evitar hablar muy fuerte. Pero bien, ahora sí vamos al tema. Este trailer se estrenó hace unos minutos y es sobre la segunda parte sobre R0, ya que como sabemos este se iba a dividir en dos partes, la primera parte se estrenó anteriormente y obviamente lo dividieron en dos partes para poder animar lo que queda del anime. De hecho el trailer que están viendo aquí de fondo es sobre R0 y su segunda temporada, pero no lo puedo poner completo ni con el audio por el tema de Copyright. Abajo en la descripción encontrarás el trailer completo. Obviamente dura un minuto y medio, pero es fabuloso. Y por si no sabían, esta segunda temporada llegará en 6 de enero de 2021, o sea un día antes de que se estrene Gotobu no Hanayome. Así que en enero también se nos vienen con muchísimos animes, no solamente con R0. Si quieres saber cuáles otros animes se estrenan también en enero, pásate por mi canal porque encontrarás varias informaciones sobre animes que se van a estrenar justamente en enero. Así que si viene fabuloso, vayan preparándose porque realmente estamos muy ansiosos. Más al rato van a encontrar un video de Gotobu no Hanayome y su primer capítulo de la segunda temporada. Es un video ya pregrabado, así que bueno, lo observarán más tarde y ya verán sobre la noticia sobre este. Pero bien, hoy solamente venimos a hablar de R0 y bueno, que de hecho aquí se ve, tal vez no se vea por el brillo, pero aquí mismo en la esquina del trailer dice el 6 de enero del 2021. Así que básicamente también ahí dice cuándo se estrena, por si no tenían la idea. Pero bueno chicos, esto ha sido todo, sé que es un video cortito pero informativo. Obviamente mis videos no son tales así, más al rato vamos a volver con la normalidad. Y solamente porque no tenía un contenido de fondo y tampoco tenía un lugar en específico para grabar. Así que tal vez estas vistas solamente las vayamos a ver de vez en cuando o solamente estas fechas de la temporada de Navidad. Pero bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, que les haya encantado. Adiós, adiós. 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 Adiós.